Mi nombre es Claudia Toledo, soy de la provincia de Tucumán, ex alumna del colegio. Fui convocada para dar el taller de niños en el homenaje a la madre Catalina. Creé este diseño de la madre Catalina para que fuera pintado por los niños. Fue una experiencia hermosa porque no tan solo llegué a la Argentina, sino a todas partes del mundo. Y fue una gran emoción al saber que llegué hasta Benin, en África.